En Incluite en el Arte, te invitamos a compartir y difundir experiencias de quienes trabajan en áreas artísticas, docentes, nuevas tecnologías, inventos, salud, ayuda social. Es decir, las personas que fortalecen día a día la idea de que el arte tiene una función social, recreativa, educativa, terapéutica y de prevención. Locución y artística, Gustavo Bonfigli. Columnistas y conducción, Guillermo Mele, Ariel Rodrigo, Pablo Mosenko. Columnistas, Alejandra Paisán, Emilio Latseri. Edición para redes sociales, Francisco Rizzo. Idea y producción general, Mariel Albó. Página web y difusión, Claudio Mápero. En el mundo hay gente bruta y astuta. Hola, buenas tardes. Hoy estamos en un nuevo programa de Incluite en el Arte y nos acompaña en esta ocasión el doctor Horacio Jofre Galibert, que es abogado especializado en Derecho Societario, Entidades Civiles y Organizaciones y es el fundador de APADEA, que es la Asociación Argentina de Padres de Autistas. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Jofre Galibert. ¿Cómo está? Pero muy bien, muchas gracias, Alejandra, por esta posibilidad y este programa entre el arte y la inclusión y toda esta cosa. Sí, de eso se trata, de la inclusión y también de hablar un poco de visibilizar el tema del autismo, que no está demasiado difundido, todavía hay gente que no sabe de qué se trata, los grados de dificultades que tienen los chicos y sobre todo los adultos, que muchas veces no llegan a un diagnóstico a tiempo, no han recibido tratamientos. Hasta el momento hemos hablado de las dificultades que presenta llegar a un diagnóstico también a veces. Sí, bueno, ayer estuvimos con la ministra Stanley, que nos recibió, bueno, un montón de instituciones y la idea de responsabilidad social, y yo le decía esto justamente, ¿no? Este, que el autismo, para políticas públicas en este momento, pensar que de cada 68 personas que están naciendo, están naciendo una persona con TEA, con trastornos del espectro autista. Yo siempre traigo a colación lo que le pasó a Obama, lo que hizo el presidente Obama, bueno, la verdad que no sé cómo será como presidente ni nada de eso, pero cuando nos conectamos con los equipos de Obama, hace ya muchos años, yo estaba en México en ese momento, él estaba muy interesado siendo senador de la nación, de hecho que presentó un proyecto de ley con Hillary Clinton y trabajó sobre la temática, y decía que si era presidente, ¿cómo iba a ser? En semejante país como Estados Unidos, el país más poderoso del planeta, y hizo, él mandó a hacer averiguaciones, indicadores y demás sobre epidemiología, y ya le daba a él, de cada 130 americanos, le estaban haciendo una persona, un americano con este problema. Y realmente, bueno, cuando estuvo acá la vez pasada, le hicimos una carta a nosotros de reconocimiento a su trabajo, tanto parlamentario como, después, bueno, invirtió algo más de 100 millones de dólares a la investigación de autismo y Alzheimer, por ejemplo. Entonces, si el país más poderoso de la Tierra, el presidente más reconocido en el mundo, en el planeta, se ha ocupado de esto, se ha preocupado para su función de gobierno, para sus mandatos, para sus dos mandatos y demás, creo que es el mejor ejemplo también para que insistamos con nuestros gobernantes, con nuestros políticos, con nuestras políticas públicas, de que realmente, bueno, y mucha gente está agradecida a este presidente en la temática del autismo. Sí, eso está, bueno, ellos están mucho más adelantados, ¿no?, en cuanto al tratamiento, a... Ahí funciona el sistema, y bueno, justamente lo que les proponía Obama, lo que él trató de hacer en sus políticas públicas, es que la familia venía a este problema, no como nos pasa generalmente, o como nos pasaba, que Dios te ayude. No sé, yo he estado en Chile hace un par de años también haciendo cursos sobre autismo, muchos países latinos, vengo ahora de Costa Rica, de Ecuador, de México mismo, y bueno, en todos lados está empezando a hablarse, porque como está creciendo es alarmante. Muchos más casos, ¿no? Más casos y la gente está tomando conciencia, sobre todo los gobiernos. Entonces, por ejemplo, en este momento en México se debatió la ley de autismo, bueno, yo justo conozco al miembro de la Corte Suprema, Alfredo Ortiz Mena, Gutiérrez Ortiz Mena, quien le tocó dictaminar un poco sobre la viabilidad, digamos, la aplicación operativa de la ley en México sobre autismo. Y también en Costa Rica, invitado por la vicepresidenta de Costa Rica, Chacón, que tiene una hija de 16 años, bordelaña de autismo, pero más bien síndrome de Down, y me invitó a discutir un poquito cómo habíamos hecho en la Argentina. Primero para visibilizar la cuestión que sea conocida y cómo hizo la prensa, y bueno, también estaban discutiendo la ley de autismo en Costa Rica, y han tomado el ejemplo argentino justamente. Entonces la pregunta era, ¿conviene hacer una ley autónoma, ya que estamos en una radio parlamentaria? Sí, por supuesto viene el caso. O, ¿hay que hacer una ley, digamos, en que estén todos los síndromes juntos, y de alguna manera llevar la solución a la familia? Entonces cuando vos decías Estados Unidos, si Estados Unidos tiene resuelto de otra manera, hay escuelas para autistas, hay aulas para autistas, para intervención, hogares, residencias, kibbutz, hay un montón de cosas. El mismo hecho de Ruth Sullivan, que es la mamá, la madrina nuestra, cuando nos fundamos como apadea ya por los años 90, es la mamá de Joseph. Y Joseph es uno de los que inspiró, son dos autistas, Joseph y Peter, quienes inspiraron esa película de Rima, que también la protagonizaron a Tom Cruise y Dustin Hoffman. Y Dustin Hoffman estudió, y bueno, se asesoró mucho con esta mamá, con Ruth, que empezó de enfermera en su juventud, tuvo también siete hijos, y terminó como doctora en Educación Especial. Y de alguna manera, todo esto nos sirve a nosotros, como en tan poco tiempo, o en mucho tiempo, en el caso de Ignacio, que nació en plena guerra de Malvinas, ya mi hijo va para 34 años, cuando me preguntaba hace un tiempo, hace un rato, y sí, no había nada, en la Argentina no había absolutamente nada. Ah, bueno, eso que quería preguntar, ¿cómo surgió la idea de crear esta organización? Surgió porque Apadea es la Asociación Argentina de Padres de Autistas, hoy esta mañana tuvimos una capacitación en Hotel Bisón, te digo el nombre porque no nos cobra nada, entonces se merece. Está bien. Una capacitación interna de profesionales que hacen integración escolar y que hacen tratamiento. Fue una cuestión de fracasos y fracasos que teníamos los papás, que nos juntábamos dos o tres padres, hacíamos algo, poníamos mucho dinero, no sé, en ese momento tuve la suerte de trabajar en empresas que me ayudaron, otros papás que trabajaban en otras empresas, había ganado el doctor Alfonsín las elecciones del año 83, entonces en el 84 conseguimos un terreno frente a New York City, acá en Capital Federal, un lugar precioso, que fue uno de los tantos lugares, que bueno, posibilidades que tuvimos, pero ¿qué sucedía? Teníamos dos problemas a resolver, el hegemonismo médico céntrico, asistencialista y muy mercantilista, y por otro lado el psicoanálisis, esta era la cuestión que hacía que los papás nos frenásemos y una gran ignorancia, un gran desconocimiento del tema, y de alguna manera empezamos a averiguar en ese momento y no había nada en la Argentina, salvo rarísimas excepciones como el doctor Jean Antonio, el doctor Fecherman, por ejemplo, por nombrar algunos, el doctor Miguel García Cotto, y bueno, un montón de médicos que, o profesionales, que estaban preocupados por esto, y estaban estudiando, y tampoco encontraban solución ni resonancia en los tratamientos de los poderes públicos, de tal manera que nosotros como papás pensábamos, hicimos una agrupación, fracasamos, hicimos otra, fracasamos, hicimos otra, siempre fracasábamos, entonces un día dijimos, bueno, se acabó, no hacemos más nada, o tenemos que cambiar las cosas, tenemos que pensar en grande, cambiar las cosas y posponerlas urgente, porque por hacer todo lo urgente no nos salía nada, y en ese momento el doctor Rolando Benenson, que siempre le agradecemos a Rolando, él era un gran psiquiatra, un gran músico, bueno, el que llevó a cabo la carrera de musicoterapia en la universidad, se hace un congreso que era el de niño aislado, decía, bueno, un capítulo va a versar sobre el autismo, y allí tuvimos la posibilidad, y gracias a una profesional que vivía en Estados Unidos, que trabajaba ya Cristina Zamani, pudimos conocer a Ruth Sullivan, la mamá del Rayman en la vida real, que yo digo, esta persona que era enfermera, que terminó como doctora en educación especial, y que colaboró tanto con esta película, que instaló de alguna manera la temática, y básicamente en Argentina y en muchos países. Conocimos en persona al doctor Schopler, Eric Schopler, bueno, que fue una maravilla, porque hoy es una de las marcas registradas para los tratamientos en autismo, y conocemos a Templin Grandin, que es la autista más famosa en el mundo, una de las 50 personas más consultadas, y que tienen decisión en lo que está ocurriendo en el mundo, los consultan presidentes de Estado, etc. La otra vez compartimos una mesa con el doctor Manes, y justamente, bueno, también es un fascinado por Ruth, y sobre todo por Templin, y decía, bueno, lo que ha significado esta mujer, porque la autista más famosa del mundo es una pergeriana, y se convirtió en doctora de sanidad animal, de comportamiento animal. Hoy es más consultada por su profesión, que realmente ella hizo un cambio, hizo un valor agregado en el mundo sobre esta cuestión de los animales. Cuento todo esto porque esa fue la manera como nacimos. Entonces, en medio de esto que estaba presente Templin Grandin con nosotros, como yo estoy con vos ahora, Ruth Zulio con la mamá del Reymann, el doctor Eric Schopler, Isabel Rapén, fíjate que todas personas que son leyendas en nuestra cuestión del autismo, y allí discutimos qué teníamos que hacer en la Argentina. Y nos decidimos por fin hacer un movimiento asociativo de padres, y nos contaban, estos ilustres, estas celebridades, digamos que son de libro, en que la cuestión de los cambios en el mundo en el autismo le habían llevado a cabo el impulso de los padres, y que los profesionales generalmente acompañan o investigan. Y esto fue lo que lanzamos, y ahí creamos la mística de hacer una asociación, un movimiento de padres que se llamó APADEA. Así nacimos. Bueno, justamente hace poquito la entrevistamos a la doctora Nora Grañana, y fuera de lo que era el programa, me comentaba que justamente los avances van surgiendo gracias a la energía que le ponemos los papás, que todavía falta mucho por hacer en salud pública, sobre todo, que me comentaba ella que recién, a partir del año que viene, en los hospitales va a empezar a tocarse el autismo como tema de los residentes de pediatría. Sí, hace dos días justamente nos invitó a nosotros el rector de Isalú, el doctor Torres, bueno, como es la organización de autismo que fuimos invitados, porque ahí, bueno, se vienen épocas muy complicadas o desclarecedoras, digamos, en algún momento, o que se van a poner en la mesa, y eso nos encanta a los papás, y yo creo que también es un tema más de investigadores, que justamente va a discernir un poco los caminos, las incumbencias del hegemonismo médico, y también la interdisciplina que es nuestra patología, el autismo, el síndrome de Asperger, y todo lo que necesitamos, el modelo social, y no el modelo médico hegemónico psiquiátrico, yo creo que vamos por buen camino. Se va a discutir el PMO, y lo que dice Anora Grañana un poco sí coincide con esto, por ejemplo, el Asperger, tratamientos para las personas con Asperger, con síndrome de Asperger, o autismo, o todo lo que componen esta cuestión, ¿debieran estar en el PMO, en el programa médico obligatorio? Claro. Nosotros acordaba el doctor Torres justamente en esta charla, hace dos días, Nisalú, que llevamos un expediente a la SSS, la Secretaría de Superintendencias de Salud, y fuimos rechazados, porque no estaban nomenclados, entonces, ¿qué cosas tienen que estar en el PMO, y qué cosas no deben estar en el PMO? Esto va a ser una gran discusión, un gran debate, y hay que probar la eficacia, digamos, y la calidad, en los procesos de tecnologías, en que puedan cubrirnos las obras sociales, sin problema esto. Claro. Bueno, esto es muy interesante, pero vamos a tener que ir a una pequeña tanda, enseguida volvemos. como me apena el verte llorar, No llores más aquí estoy, frágil tenés, dulce y sensual, Quiero abrazarte y te protegeré, esta fusión es ridrumpible, no llores más aquí estoy, en mi corazón, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán, y para siempre amor, no me importa qué dirás, dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder, sé que hay diferencias más por dentro, somos iguales tú y yo, en mi corazón, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán, y para siempre amor, no escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos, mañana y hoy entenderán, no sé, tal vez el destino te hará pensar, más la soledad, tendrás que aguantar, entenderán, lo sé, lo haremos muy juntos, pues en mi corazón, créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí, hoy y por siempre amor, tú en mi corazón, sí en mi corazón, no importa qué dirás, descubrí el interior del país, descubrí el interior del país, por BCN Radio, Cultura Federal. La Biblioteca del Congreso de la Nación, cuenta con servicios de fotocopia y escaneo, facilitando los derechos reprográficos, que garantizan la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual. Para mayor información, pueden ingresar a www.bsnvib.gov.ar Hola, soy Fernando Mosquera de la Mosquera Celtic Band y desde España también escuchamos BCN Radio. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de nuestra página web www.incluiteenelarte.com.ar También suscribiéndote a nuestro canal de YouTube o poniendo me gusta en la página de Facebook Incluite en el Arte y así podrás escuchar todos los programas de nuestras temporadas o enviarnos un mail a incluiteenelarte.yahoo.com. Nos gustaría recibir data, artículos, mensajes, videos y todo el material que quieras para promocionar tu actividad artística desde cualquier lugar del país o del mundo. Incluite en el Arte. Tenés como. Bueno, volvimos de la tanda. Seguimos charlando con el doctor Horacio Jofre Galibert y bueno, nos comentaba un poco las actividades de la Asociación de Padres de Autistas. Me decía que estuvieron esta mañana haciendo una jornada sobre inclusión y educación. ¿Qué otras cosas se ocupa, Padea? Uff, tenemos tanta cosa. Hay muchas actividades, ¿no? Primero el asesoramiento a padres, la orientación, la visibilidad un poco de la patología o del síndrome. Ya que es un programa de arte, este 28 de julio nos han donado unas 14, 15 obras del sindicato de la EFIP. Es el sindicato que nuclea a los trabajadores de la AFIP, que tenemos un buen contacto y estamos haciendo una serie de actividades juntos. Es un sindicato que se mueve mucho con el tema de la Comisión de Discapacidad allí. Está Gustavo Lupo y Patricia Frías. Entonces, ellos han juntado una serie de artistas, trabajadores artistas del sindicato y nos han, digamos, donado una serie de obras que las exponen en el Centro Borja. Así que están todos invitados. Se inaugura hasta el día 28... Se inaugura el 28 de julio. El 28 de julio a partir de las 19 horas. ¿En qué lugar? En el Centro Borges. En el Centro Borges. En el Centro Borges. En el Centro. 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 No conoce el Centro Borges. No me acuerdo bien en este momento. Y bueno, lo que se venda allí, este va a estar, de algún modo, estos fondos pequeños, medianos, lo que saquemos o se remate o se subaste para el proyecto nuestro de Pilar, que es un fideicomiso para una casa, una vivienda, para adultos con autismo. Y después, en septiembre, hay algo muy interesante, concatenado con lo que estábamos hablando, que es la cuestión que todos los años nosotros hacemos las jornadas de judicialización de la discapacidad. Esta es la quinta, ya bien formalmente, antes habíamos probado varias... Pero esta es la quinta que lo hacemos formalmente con el Colegio Público de Abogados en el Auditorio Central. Sí. Es el 22 y 23 de septiembre. Y el 22 de septiembre, por la mañana, bueno, generalmente se invita a la Corte Suprema, a los jueces que tratan nuestros expedientes, las medidas cautelares, los problemas con las obras sociales... Sí, justamente en la tanda estábamos hablando de los amparos, que es todo un tema de los padres y de las familias. Y a veces juntamos mesas, y bueno, se han muy buenos toletores también entre, no sé, OSDE por ahí, los abogados de OSDE en una mesa que comparten, no sé, con camioneros, o con obras sindicales, y los padres que protestamos y que no nos pagan las prestaciones. lindos debates, y es un ámbito como la casa de los abogados, digamos, donde se litiga y se hacen acuerdos, ese tipo de cosas. Pero este 22, por la mañana, va a ser un poco eso, una mesa de jueces, va a haber una... la doctora Gerita André Nolasco, que está para confirmar, se está haciendo una gestión, si puedo hablar de discapacidad y mujer, y las mujeres, por ejemplo, un tema central este año. Siempre tenemos como un lema, por qué actuar el Poder Judicial, por qué no actuar el Poder Judicial, qué son los operadores de justicia, el camino a la desjudicialización. Y a las 2 de la tarde, nos visita una mamá, una líder, una gran líder ecuatoriana, que nos invitó a nosotros, que allá en la Universidad de Ecuador, de Guayaquil, estuvimos haciendo unas capacitaciones recíprocas, digamos, entonces viene Lorena Espinosa, que es una mamá casi psicóloga, y que viene a traernos, bueno, un poco a contarnos lo que está pasando también en Ecuador, terremoto de por medio, que justo el día que estábamos, que habíamos terminado la capacitación, fue el terremoto, fue lamentable todo eso, pero bueno. Y en ese espacio vamos a hablar un poquito, qué pasa con el autismo y la discapacidad, cómo está como discapacidad, y qué pasa con los derechos de la persona con autismo, es justamente la judicialización, este triángulo que está ocurriendo. Y luego de eso, se hace un lanzamiento de empleabilidad para las personas con autismo y Asperger. Ajá. Porque la empresa SAP nos eligió a nosotros como partner, como socios en Argentina. Es una empresa multinacional con un producto alemán, que bueno, empresa que no tiene SAP no está en este canal, como se dice. Es un producto muy instalado en las empresas. Es un producto, como digo, bueno, muy reconocido. Estamos muy agradecidos que nos haya elegido como socios. Nosotros, bueno, para día tenemos muchos años, 22 años de trayectoria, y bueno, todo nuestro currículum. Sí, me olvidé de decir que es la primera asociación que hubo. Sí, entre las primeras. Hubo otras anteriores, pero bueno, era otra época de hegemonismo médico, psicoanálisis. Entonces, bueno, se mezclaban mucho las cosas. Pero nosotros partimos con una mística y algo muy seguro. O sea, nosotros partimos de tratar de negociar con el hegemonismo médico, céntrico, asistencialista, mercantilista, todo esto que pasaba, y también con el psicoanálisis. De alguna manera que esto no era un problema de psicoanálisis, que teníamos que entendernos con nuestros buenos psicólogos, que no se enojen los psicólogos, pero sí, de alguna manera, que nosotros queríamos traer lo que hoy es de avanzada. Esto es un problema orgánico, no es un problema emocional. Entonces, bueno, esto nos llevó un poco, que bueno, hoy estamos bien ubicados, y pasaron ya 22 años de esto, o 25, o un poco más casi, en mi caso particular, más de 30, y de otro grupito, que en los fracasos, eso que yo decía, hasta que nació APADEA. Entonces, en ese espacio, que digo, el 22 de septiembre, a partir de las 14 horas, en el convenio que firmamos con la empresa SAP, va a haber un lanzamiento, donde va a estar por parte del Estado, eso es lo que también le planteábamos a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, confirmó su presencia Sara Baracina, que es la Presidenta de la Comisión Nacional de Discapacidad, y las autoridades de la empresa SAP, y nosotros. Está previsto que posiblemente venga José Velasco, que es el papá de dos autistas, de dos personas con autismo, él es mexicano, nacido en México, vive en Estados Unidos, y ahora en Alemania, y es el número dos de la empresa SAP, digamos, que trató de llevar y dar trabajo a empleabilidad que tienen ya empleados en la empresa, la mayoría son Asperger, más de 100. Entonces, bueno, quieren crear este... ¿Eso en qué país? ¿En Estados Unidos? Básicamente en Estados Unidos y en Europa Central y Alemania. O sea que ellos ya tienen una experiencia de incorporación... Sí, totalmente, de incorporación. Hoy el tema, Alejandra, se está hablando aparte de la inclusión, en el artículo 24 de la Convención. Creo que lo que estamos pensando es en el derecho a la felicidad de nuestros hijos con Asperger, con autismo, con cualquier tipo de discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad. El derecho al optimismo y el derecho a la felicidad. Pero no el baladí del derecho a la felicidad, sino que es posible que trabajemos en un derecho a la felicidad de nuestros hijos. Eso implica... Alguien dijo, con todo respeto, el trabajo dignifica a la gente, ¿no? Por ahí no compartimos un montón de cosas, pero bueno, la frase pega, digamos que tenga su ascendencia, su ontológicamente... Sí, bueno, es parte de los derechos de las personas, ¿no? De realizarse a través de un trabajo, de un estudio. Entonces, la cuestión es que creo que esto es... Justamente nos comentaba Zap, que ellos abrieron una actividad muy importante en Estados Unidos, que era autismo y trabajo. Hace dos días hablé con Adam Feinstein, que él trabaja en lo que es la PADEA, ya la asociación de padres, la NAS famosísima, donde la fundó Lorna Win, bueno, una celebridad. Después Leo Caner, la mujer y la científica más importante. Reflotó el autismo de Caner, ¿no? En realidad, ella tuvo una hija que tendría mi edad exactamente ahora, que es Susan. Falleció su hija, falleció su esposo, que también era un gran científico, John Wynn, y Lorna acaba de fallecer lamentablemente el 7 de junio del 2014. Yo justo estaba en Europa, yo quería visitarla, pero ya no recibía gente. Tuve la suerte de conocer a esa mamá. Y la verdad que le di un abrazo tan grande, porque digo, una persona de una dimensión, de una científica de la naturaleza, ella, ¿no? Bueno, y hace dos o tres días hablé, creo que antes de ayer hablé con Adam Feinstein, y me decía lo mismo, dice, nuestra preocupación ahora acá en Inglaterra es crear empleabilidad a las personas con autismo. Es la gran movida, pero no solamente el autismo, todas las discapacidades estamos pensando en el tema de la empleabilidad. Claro. Y esto vamos a debatir ese 22 de septiembre, por eso están todos invitados, las jornadas son gratuitas. Continúa el 23, también hay un espacio más de autismo y todo el resto es de jueces. Hay una asamblea de ONGs, todas las que trabajamos en distintas discapacidades, siempre todos los años hacemos esto y emitimos un documento, o por ahí no llegamos nada y discutimos simplemente. Bueno, pero hay siempre una forma de llegar a incursionar en esto de que las personas con autismo puedan insertarse en un trabajo, que puedan sentirse realizadas, y esto de, bueno, el logro del objetivo de que sean felices, ¿no?, como cualquier otra persona. Sí, tenemos lamentablemente, en autismo al menos, no hay estadísticas totalmente aritméticas, pero sí sabemos en sondeo y demás que tenemos el más alto índice de divorcio y desquizo familiar y, bueno, destrucción familiar, tarde o temprano, por eso tenemos que ayudar a las familias. Esto como la justicia, la justicia llega tarde y no es justicia, entonces la ayuda a nosotros la imploramos, yo en cada charla que había esta mañana le decía a nuestros profesionales de Abadea, por favor, ayúdennos, traten de ayudarnos lo antes posible. Si encontramos un matrimonio que se está destruyendo, ayúdenlo ustedes como profesionales, si lo llevamos tarde ya está la cosa destruida. Lamentablemente estamos en más del 90% de destrucción familiar, con estas patologías, con estos síndromes. Bueno, por donde pasa el autismo, yo no quiero ser alarmante, pero realmente, bueno, es como un exocet que entró a tu casa y medio destruye todo, ¿no? Y bueno, es muy erosionante, es muy difícil zafar de esto. Y lo que más bronca me da a mí como padre, que a veces yo en 2014 estuve con un consorcio de científicos en Europa, justamente, estaban todos los número uno al mundo prácticamente, y les preguntaba sobre la autoresión de mi hijo Ignacio, y ellos si tenían alguna respuesta, y yo les decía también, ¿por qué siempre nos gana el autismo? Qué difícil que es ganarle a este síndrome, ¿no? Así que pues ya lo estamos ahí acercando, cada vez lo tenemos más acercado. Por hoy nos tenemos que despedir, pero seguimos en el próximo programa hablando del tema del autismo con el doctor Horacio Jofre Galibert. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, y a los papás en la lucha, están todos invitados a la jornada de judicialización, a la muestra que es este 28 de julio. Así que bueno, muchas gracias por esta presentación. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias.